Hermosa luna ilumina su vida, lindos luceros que conocen mis penas Cuando esté sola y su mirada en el cielo, recuérdenle lo mucho que yo la quiero hoy El viento frío estremece mi alma, con tal violencia corro en la ventana Donde otras noches bajo su presencia, cantaba alegre versos en guitarra Hoy sus cuerdas no vibran, no suenan, tan solo en ella vive la tristeza Junto a la ausencia de la mujer bella, por la que enmudeció este poeta Y no he podido enamorármelo, yo no he podido enamorarme Yo no he podido enamorármelo, esperando su regreso Yo no he podido enamorármelo, esperando aquí sus besos Ay, hombre, nunca bonito Castro Pacientemente esperar el día, por fin acaba esta cruel pesadilla Y me despierte el sol mirando su cuerpo, y no escuchando su voz al teléfono Sus palabras susurran, me cuentan, tan solo en ella vive una tristeza Que la retrae y le dice que vuelva, que si apure ese mundo no es de ella Y no he podido enamorármelo, yo no he podido enamorármelo, esperando aquí sus besos Hermosa luna ilumina su vida, lindos luceros que conocen mis penas Cuando esté sola y su mirada en el cielo, recuerdenle lo mucho que yo la quiero Y no he podido enamorármelo, yo no he podido enamorármelo, esperando su regreso Y no he podido enamorármelo, yo no he podido enamorármelo, yo no he podido enamorármelo, esperando su regreso Yo no he podido enamorármelo, esperando aquí sus besos